Está en consideración de la Asamblea el siguiente punto de acuerdo. Único, se concede licencia al diputado José Sergio Manzú Quiroga para separarse de sus funciones legislativas a partir del 21 de mayo del 2014. Consulte a la Secretaría de la Asamblea de Votación Económica, Ciencia y Alfonso. Consulto a la Asamblea de Votación Económica, Ciencia y Alfonso en el anterior acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, sean tan obvios de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. Es aprobado, señor presidente. Señor diputado José Sergio Manzú Quiroga Esta presidencia felicita a los mexiquenses por la atinada designación de su persona y también lo felicito por el reconocimiento de sus compañeros y de todos los diputados. Solo habla de su calidad y su nivel de política. En consecuencia se concede licencia al diputado José Sergio Manzú Quiroga para separarse de sus funciones legislativas a partir de este día, el 21 de mayo del 2014. Comunicione a la Cámara de Diputados. El mayor de los éxitos, diputados. Gracias. 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 Gracias.